México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El primero de marzo de 1854, pensadores liberales promulgaron el plan de Ayutla, desconociendo la dictadura de Antonio López de Santa Ana por vender territorio mexicano a Estados Unidos, además de haber afectado las libertades públicas y las garantías individuales de los mexicanos. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México